El presidente de la república, Juan Orlando Hernández, prometió a oficiales de policía y agentes de escala básica que a más tardar el 15 de enero de 2016 se fortalecerá un esquema de financiamiento para dotar de viviendas a los encargados del orden. El bienestar social del policía me interesa mucho. No solamente es el tema de las condiciones en el trabajo. A más tardar el 15 de enero, y aquí con Flores nos hemos comprometido el ministro y el director, a más tardar el 15 de enero yo quiero tener claro el nuevo esquema especial con un apoyo importante del Estado al financiamiento de la construcción de viviendas a los encargados del orden. Los oficiales de policía y también a los agentes de policía. Lo anterior fue emitido por el gobernante hondureño en el contexto del ascenso al grado inmediato superior de 145 oficiales en las instalaciones de la dirección policial en la colonia Kennedy, en Teucigalpa. En su discurso, Juan Orlando Hernández insistió que seguirá con el alquiler de patrullas, esto en alusión a representantes de la sociedad civil que cuestionan los carros policiales rentados en vez de comprarlos para fortalecer el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad. También he podido ver como ahora los alcaldes ya no piden mucho para apoyar a las patrullas. ¿Por qué? Porque la tasa de seguridad está haciendo esa labor. Y yo reitero, por aquellos que cuestionan o lo cuestionan todo, muy bien el esquema del alquiler de las patrullas, porque eso le ahorra mucho al Estado de Honduras. Tres días hay un problema, tres días está una nueva patrulla ahí. Lo que queremos es que el policía tenga todos los instrumentos.